Y el saludo es para mi amigo, Honorio Toledano y puro San Martín Pérez, Oaxaca, el sol, puro plan de guerrero, yubaturas, yaculucuón. Y el tuyo. Da que esa hora, esa cuyo, da que esa hora, tan hay que ni un, se da mi un cuñaco, un iba y un yalo. Música Dica, dique, coñanó, sin mi viña, me toquizó. Música Dica, dique, coñanó, yubaturas, yaculucuón. Música Saludos, para mi amigo, Rafael Hernández, y puro Piedra Azul, Pérez, Oaxaca. Música 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 Música